La escuadra más imponente de Latinoamérica, Estralisports, tiene una corona que defender y no piensa perder lo que tanto les costó conseguir. Al tener a todos sus campeones de la apertura y con una sexta que jamás abandona, las águilas saben que están en la mira de sus rivales en esta clausura. Por tanto, Sotheby's seguirá siendo la frontline sólida, mientras que Josecito de Odo, el capitán y el 10, guiará a sus compañeros al ser un junglero sumamente cerebral. El mago del carril central, Cody, siempre será ese jugador impredecible y está listo para demostrar por qué no murió ni una vez en la final. La letalidad del carril inferior de Snackerman será potenciada con la llegada de SBS al staff. ¿Podrá Estral conquistar su segundo título o seremos testigos de la caída del monarca? Descubrámoslo juntos a partir del 11 de junio a través de los canales oficiales de la LLA. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!